comunes, hemos visto que hay actividades económicas que han sido muy golpeadas, pero hay otras que han subsistido, pero que podrían tener golpes que no provengan de la pandemia, sino que provengan de decisiones políticas, y se ve una intención muy fuerte de dialogar, de dialogar para poder tomar buenas decisiones, que al final lo que importa. La economía y las personas arriesgan su capital en la medida que creen que no van a perderlo. Si no, es muy difícil, es muy difícil que alguien genere inversiones, y sin inversiones es difícil que tengamos trabajo. Se ha pasado volando, volando este rango, ya llevamos 42 minutos conversando, les quiero ofrecer un minuto a cada uno, por si quieren compartir con nuestra audiencia alguna reflexión de cierre de este programa que nos ha convocado durante esta jornada. Carola. Parto yo. Bueno, ha sido súper entretenido, la verdad el tiempo ha pasado muy rápido, y yo quiero reforzar el concepto capital social a propósito de los desafíos de pueblos originarios que nos planteaba Jorge, y que tenemos que volver a instaurar la voluntad de parlamentar, acordarnos de este parlamento de Tapigüe, y revivirlo, aprovechar esta oportunidad que nos da el debate constitucional para resolver esto que es un problema de Estado el que tenemos. Y lo segundo, quiero terminar con un dato que puede ser bien optimista, si sabemos abordarlo como región. Buscando información para esta conversa, me encontré con un dato de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de la Información, que da cuenta que hoy día Chile necesita más de 13.000 profesionales del mundo digital y tecnológico, y que no lo tenemos, que nuestras universidades solo generan 6.000 al año y necesitamos 13.000 al año. Por lo tanto, tenemos una brecha importante que llenar y tenemos que empezar a formar cuanto antes a los expertos en ciberseguridad, big data, programación de material learning, people analytics, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es una oportunidad que tenemos y que ojalá podamos tomarla como región para poder revertir nuestros problemas de empleo.